Hola, estoy infectado de COVID y tengo que estar así para respirar mejor. Ayer me enteré que los políticos españoles aprobaron el proyecto de ley sobre la eutanasia. ¡Qué sensibilidad nuestros políticos en plena pandemia! Y además rechazando otro proyecto de ley sobre los cuidados paliativos que mejoraban mucho la situación. Os invito a que difundáis el hashtag No me obligues a ser Caín, porque eso es lo que pasará. Con tus impuestos se pagará el suicidio asistido. No me obligues a ser Caín, también es una página donde recoge todos los argumentos a favor de una ley sobre cuidados paliativos y no sobre la eutanasia. ¡Miradla! Los políticos tienen que reflexionar. Ninguna persona sobra. No tienen que seguir el interés general, sino el bien común. Durante mucho tiempo el interés general de la humanidad fue la esclavitud, pero nunca fue el bien común. Hay que defender la dignidad de cada persona. Y esta ley que van a aprobar supone que están de acuerdo con que algunos sobran. No se puede lanzar este mensaje. No se puede lanzar este mensaje ahora menos todavía, después de lo que hemos visto en la pandemia. Cuando hemos visto a la gente morir en las residencias de ancianos y sentir realmente que sobraban. Ojalá nuestros políticos, además de conciencia, tengan también corazón. Ayudémosles a reflexionar y ofrezcamosles esta alternativa promoviendo la página No me obligues a ser Caín. No se puede lanzar este mensaje.